La carcinomatosis peritoneal supone la extensión de un cáncer originado en algún otro órgano o vístera del abdomen, como por ejemplo el cáncer de ovario, colorectal o gástrico, entre otros. Vanessa Norlasco, enfermera del área quirúrgica del Hospital General Universitario de Elche, ha elaborado un trabajo sobre el papel de enfermería en el desarrollo de la técnica que combina cirugía radical con quimioterapia intraperitoneal hipertemia. Los pacientes que padecían enfermedad de carcinomatosis peritoneal no podían ser tratados. La única manera era de forma paliativa. Esta nueva alternativa, esta cirugía, ha dado la opción a un tratamiento que ha aumentado la supervivencia en estos pacientes de una media que estaban con el tratamiento sistémico paliativo de uno o dos años hasta una media de cinco años, con una mejor calidad de vida. El tratamiento es complejo. Se lleva a cabo en una intervención por la que se administra la quimioterapia de forma directa en el peritoneo para maximizar así su eficacia. Aplica el citostático directamente sobre la cavidad abierta. Además, con una temperatura que oscila entre los 41 y 43 grados para que potencie la efectividad del fármaco y además el efecto del calor también es antitumoral por sí solo. Hyper es el aparato desde donde la enfermera controla de forma segura la administración del fármaco. Nosotros lo que conseguimos con esta máquina es infundir a cierta velocidad, normalmente unos mil mililitros por minuto, por lo tanto estamos produciendo un movimiento continuo dentro del abdomen de esa medicación, estamos asegurándonos de que llega a todas las partes del abdomen intracavitaria y a una temperatura que nosotros marcamos. Una técnica que requiere de unas medidas de seguridad máximas, tanto para el paciente como para los profesionales. Aparte de los sistemas propios de seguridad que otorga la propia máquina, tenemos otros añadidos y son principalmente de barrera, con una especie de funda que se coloca encima del coliseo para que no esté el abdomen abierto, colocamos un filtro de alta eficacia, un filtro EPA, para poder aspirar toda la cantidad de aerosol que se genere, de citostático, y aparte a la paciente alrededor del coliseo colocamos un cordón de material químico de absorbente que absorbe el derrame que se produjera. Los propios profesionales se protegen con un equipo de protección individual, una bata impermeable de alto nivel, un doble guante de alto nivel también, resistente a citostáticos, unos manguitos también si es para la enfermera que instrumenta, unas gafas de protección química especiales de 3M, unas calzas también de protección altas, que son unas botas altas, y una mascarilla de factor de protección FPP3. Además, se cuenta con un protocolo de derrames y otro de limpieza especial, que se aplica en quirófano una vez finalizada la técnica.